Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con derramar. Soñar que derramamos algo o que vemos cómo derraman algo tiene varios significados, pero para entenderlo debes evaluar qué líquido es lo que se derrama y en qué superficie. Por ejemplo, en el caso de derramar vino es un sueño con un buen presagio. Soñar que derramas vino puede ser una señal de prosperidad. En el caso de soñar que derramas leche puede ser de mal augurio y puede anunciarte que vendrán tiempos difíciles, así que mantente precavido. Bien, ¿qué significa soñar con derramar sal? Soñar con derramar la sal puede significar que perderás cosas personales o pérdidas económicas. También indica que estás derrochando el dinero. Este sueño puede ser una señal o advertencia de que estás gastando más dinero del que deberías y que en el futuro esto se puede detonar en una situación negativa. Soñar con derramar sal puede también indicar que eres una persona distraída y muy torpe a la hora de tomar decisiones. Y esto causa muchos problemas en los pasos que das. Este tipo de actitudes te puede traer muchas adversidades en tu vida. Pero si esta sal está derramada en el suelo y la ves, este sueño puede simbolizar que tendrás un negocio abundante y con muchísimas ganancias. Solamente así podría ser de buen augurio. Bien, ¿qué significa soñar con derramar agua de un vaso? Soñar que derramas un vaso con agua significa que eres una persona que es capaz de fluir en cada situación. Eres alguien capaz de resolver cualquier circunstancia. Si derramas un vaso de agua en tu sueño, es un sueño de buen augurio. Habla mucho sobre tu personalidad y lo arriesgado que eres para cumplir tus sueños. Este sueño también puede significar que eres alguien que se adapta muy fácil y que te gusta ayudar a los demás. El agua es una necesidad y por eso se interpreta de esta manera en este sueño. Si sueñas que derramas agua delante de algún desconocido, significa que habrá salud y prosperidad en tu vida y que tendrás la posibilidad de ayudar a más personas. Bien, ¿qué significa soñar con derramar leche? Soñar con derramar leche puede ser un sueño de mal augurio porque vendrán problemas en tu vida que causarán muchas angustias. Este sueño puede indicar que perderás familiares, amistades o cosas materiales. Este sueño es una señal de que tendrás una traición y te sentirás decepcionado porque es alguien muy cercano a ti. Si tuviste este sueño no es un buen momento para emprender proyectos nuevos y mentir en un negocio o cambiar tu trabajo. Es muy importante que no omitas ningún detalle del sueño para poder entender cuál es la verdadera interpretación de éste. Evalúa qué sucede en tu vida real. Bien, ¿ahora qué significa soñar con derramar azúcar? El sueño de derramar azúcar significa que hay descontrol en tu vida. Puede ser específicamente en el tema personal, en el financiero o en todos los sentidos de tu vida. Puede que se avecinen momentos llenos de dificultades en tu vida que deberás afrontar solo. El azúcar en los sueños por lo general también se relaciona con el placer, con la parte dulce de tu vida. Si derramas azúcar en el suelo significa que tienes deseos sexuales y que los estás reprimiendo. También puede indicarte que tu pareja no está demostrándote el suficiente compromiso o está evitando comprometerse. Derramar azúcar en un sueño es un tipo de alerta para tu vida porque puede que tengas malas noticias en un futuro cercano. ¿Qué significa soñar con derramar café? El sueño de derramar café también es un sueño de mal augurio. Significa que pronto vendrán noticias amargadas como el café. Por lo general estos sueños de derramar alimentos pueden ser de mala suerte. Pero no siempre puede ser así. Debes evaluar el contexto completo del sueño. Si el café se ve derramado en el piso, su vida empezará a mejorar si estás pasando por un mal momento. Soñar con derramar café en público significa que eres alguien que siempre siente vergüenza o teme ser juzgado. Quizás sientes miedo o desconfianza por los que te rodean. Si en el sueño le derramas café encima a un desconocido, significa que eres alguien que le cuesta comunicarse y tiene relaciones sociales por tu tipo de actitud y personalidad. Bien, ya sabes lo que significa soñar con derramar. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te damos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.